Luego de la toma de los 52 planteles del CECITES y de los planteles Zacatecas y Juchipila del CONALEP ante el incumplimiento de pago a docentes de ambos subsistemas, la secretaria de Educación Gemamercado aseguró que el problema se debió a trámites bancarios y de liquidez. Hay una serie de protocolos combinados entre el secretario de Educación, el secretario de Finanzas y los bancos que hacen que algunos pagos no se estén reflejando ahorita en las cuentas. Yo estoy segura que en cuestión de minutos, de horas, lo vamos a resolver. Lamento mucho este contratiempo. Estamos ahorita justamente trabajando atendiendo esos problemas. Explicó que esto no atiende a un problema estructural grave, sino únicamente a algo ocasional y descartó que se debiera a la falta de presupuesto. Algunas tienen que ver con que la disposición presupuestal es hasta el último minuto y después se inicia una serie de protocolos y transferencias de una cuenta a otra que nos hace que no amanezcamos el día de la quincena con la quincena reflejada. Yo lo lamento mucho. Ahorita voy a una mesa de trabajo precisamente para revisar esta problemática, procurando que la resolvamos en unas cuantas horas. Yo estoy segura que vamos a estar hablando de un retraso y no de un problema más estructural. Sobre la propuesta de la Policía de Proximidad Social respecto al operativo Mochila, reiteró que esta estrategia no es educativa y violenta los derechos humanos de los niños y adolescentes, y que para hacer frente a la problemática de inseguridad en las escuelas debe de haber una visión comunitaria entre instituciones y sociedad. No, es violatorio de derechos humanos. Yo espero que no hagan semejante insensatez sin consultar a la Secretaría de Educación. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva. Sistema Informativo CISART, Andros Silva.